Te risa en la piel, mientras te beso en la cama Toda la noche y mañana, tú eres mi fantasía Y cuando acabes la canción, tú vas a ser toda mi vida Tengo sed de ti, de un beso prohibido Quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti, de amarte escondido Tengo caras de ti, de un beso prohibido Tengo sed de ti, de un beso prohibido Tengo caras de ti, de un beso prohibido Tengo caras de ti, de un beso prohibido Toda la noche y mañana, tú eres mi fantasía Y cuando acabes la canción, tú vas a ser solo mi vida Tengo sed de ti, de un beso prohibido Quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti, de un beso prohibido Tengo sed de ti, de un beso prohibido Tengo sed de ti, de un beso prohibido Tengo caras de ti, de un beso prohibido Tengo sed 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 de ti, de un beso prohibido ¡Suscríbete al canal!